Martes, ni te cases, ni te embarques, pero si es hora de ir al Tommy's, Tommy's Bar. Te ofrece en el menú otenero del día, consomé y barbacoa de res, carne tártara, tostada de pata, ceviche, mojarra frita. Te esperamos en Avenida 10 de Abril, sin número, Colonia Las Granjas, en Cuernavaca, Morelos. Te atendemos en el WhatsApp, 777-209-7621.